Ya es hora, por Luis Ernesto Ruiz, que aquellos que en su juramento de defender la bandera y la constitución que nos rige se expresen, como lo han hecho otros organismos que la defienden. Por un presidente que ha caminado por el filo de ella, traspasando sus límites, invitando a la violencia y a una guerra fratricida. Decir que sacará, su pueblo, porque ya lo vimos, no es voluntario, sino mercenario, a crear caos y violencia, para intimidar, en su propósito que no es más que convertirnos en una Venezuela. Nuestras fuerzas militares no son como las vecinas a quienes el sol del narcotráfico les ha nublado los ojos. En su mandato está defender la ley. ¿Qué harán si el presidente les diera la orden de no enfrentar con sus armas a esta horda de violencia destructiva, sabiendo que hay grupos fuera de la ley, armados, quienes participaron en la llegada al poder con Petro? Qué lástima haber seguido un camino agreste, hubiere pasado a la historia de una izquierda de reflexión y cambio verdadero. Lula bien lo invitó a la reflexión y prefirió seguir a Maduro, uno de sus grandes electores. Hizo votar hasta los fantasmas. Las instituciones que han jurado la defensa de la constitución como son nuestras FFMM tienen bien claro cuál es su camino. No son golpistas y lo han demostrado a lo largo de la historia. No se les invita a un golpe de estado, solo a que cumplan con su mandato a defender la libertad y el orden. Si hay delincuentes en las calles, hay que ir por ellos. No hay duda que existe persecución en ellas por parte del gobierno y, como mal administrado, ha ordenado el retiro de muchos oficiales de carrera brillantes y preparados, que le han costado al país tiempo y dinero. El gobierno podrá comprar aviones, tanques, barcos y armamento, pero en ninguna parte del mundo le venden, tenientes, capitanes, tenientes coroneles y coroneles, y mucho menos generales, con muchos años de experiencia. Un gerente no puede acabar con los técnicos especializados. ¿Cómo produce? Obviamente la empresa desaparecerá. Solo le quedará a Petrov sus bandidos armados para masacrar una población que quiere libertad y orden, como dice nuestro escudo. Esta es la reflexión que deben hacer, meditar quienes defienden nuestra institucionalidad. El país ha tenido que soportar las locuras de un gobierno, así como su desfachatez por la corrupción rampante, a la que solo se refiere con frases destempladas que no condenan los latrocinios. ¿Hasta dónde llegará el producto de ellos? Son los financiadores de sus marchas. Además, son sus reservas para las que se vienen, las que anuncia, ponerlas a delinquir en las calles.